María de Jesús es una salmantina que permaneció en área COVID 15 días, después 15 días en aislamiento. Hoy nos cuenta su historia de lucha tras ganarle la batalla a esta enfermedad. Vivió momentos de angustia y tristeza, pero con su fe, puesta en el Cristo Negro del Señor del Hospital. De esto que pasé, les quiero decir a todos los jóvenes, a todo mundo, a todo el ser humano que queda, porque muchos se han ido, pero es verdad, yo soy un testimonio de eso. Esa enfermedad, para que tomen en cuenta. Es una enfermedad, o un virus, o no sé cómo explicarles. Es de lo peor. Es algo que no les puedo explicar. ¿Por qué? Porque es una de las enfermedades más dolorosas. Ustedes jóvenes, ustedes adultos, padres, habían de ver que cuando entran a esos lugares son lamentos, son de que entran vivos, pero ya no salen, ya no salen vivos. Pero son muchas secuelas, dolores de cabeza. Hay a veces que les va a doler la cabeza, se van a deprimir también. Y sí me dijo el internista, y el este, el director de allí, señora, la libró, porque tres veces quise ya morir a fallecer. Y yo sí le pedía mucho al señor del hospital. Por eso puse el Cristo. ¿Por qué? Porque sí existe Dios, sí existen los milagros. Con imágenes de Francisco Ramírez, Erendiría González, reportera, Meganoticias.